Hola curiosos, otra semana nos encontramos tras los micrófonos Noelia Roselló, buenas. Hola a todos, buenas. Y Miriam Cartán, esta vez estamos acompañadas por una amiga de la casa Curiosity, Patricia Abru. Buenas. Hola. Comunicóloga y publicista profesional que nos ofrecerá una visión diferente a la que nosotras os mostramos semana tras semana sobre las curiosidades de la vida que nos rodea. Con todo esto empezamos Curiosity Radio. Un Minion salva la vida a una niña que se cayó por la ventana. Una niña de 5 años estará eternamente agradecida a los Minions por haberle salvado la vida. Y es que un peluche de ellos le ha amortiguado la caída desde un tercer piso. La pequeña cayó desde la ventana de su casa y salió casi ilesa por agarrar al objeto. Por fortuna, cuando la niña cayó por la ventana, siguió agarrada a su Minion, que fue lo que amortiguó su caída. Fue trasladada inmediatamente al hospital donde le trataron un brazo roto, aunque más tarde recibió el alta. Explicó la policía que atendió el caso y tal y como publican los medios. Los Minions son todo un fenómeno mundial que ha logrado cautivar a millones de espectadores desde que hace poco más de dos semanas estrenara su película. Pero, a pesar de todo, no han estado exentos de polémica ya que los muñecos que comercializaba McDonald's fueron tachados de groseros y maleducados. Además de que su creador tuvo que zanjar las críticas de que los minios eran machistas. Le pierden la maleta con el vestido de novia un día antes de la ceremonia. Después de llegar a las Islas Orcadas, Lucía Baratla se enfrentó a un escenario de pesadilla. Le habían perdido su equipaje en el que llevaba su vestido de novia. La ceremonia peligraba porque estaba todo previsto para el día siguiente. Sin embargo, los habitantes de la isla se movilizaron y la pareja de escoceses pudo casarse gracias a la generosidad de los vecinos. La pareja llegó al Hotel Kirkwall, en las Islas Orcadas, archipiélago del norte de Escocia y los responsables del lugar, al enterarse del imprevisto, publicaron en la cuenta oficial la angustia que vivían los novios. Contaron lo que les había pasado a Lucía Baratla y a su futuro marido, John Sessions y publicaron la talla de ella, su número de zapato y en unas horas los habitantes de la isla se movilizaron y empezaron a ofrecer todo lo que la novia necesitaba para contraer matrimonio, según ha publicado la BBC. Los vecinos ofrecieron 12 vestidos de novia de su talla para que Lucía pudiera escoger el de su gusto. Le ofrecieron un velo, la tiara, el collar, los zapatos, maquillaje y hasta las flores. La pareja pudo casarse gracias a la solidaridad de los habitantes de Orgney, que lo hicieron posible. Rechazan una denuncia de robo a un ciego en Argentina porque no vio nada. El policía me preguntó, ¿viste algo raro? Y le dije, no, si soy ciego, ciego total. Entonces la policía de la ciudad argentina de Corrientes se negó a investigar el robo de su mochila con una notebook y dos teléfonos móviles. El invidente, Francisco Ramírez, dijo a la prensa que tras el robo sucedido el miércoles se dirigió a la policía correntina a hacer la denuncia. Pero dos oficiales le dijeron que no podían hacer nada porque no vio a los ladrones y le pidieron firmar una nota de agradecimiento por la acción de la Fuerza de Seguridad. Me dijeron que firmara el acta de entrega de los elementos recuperados, pero cuando llegué a casa me enteré de que me hicieron firmar una nota de agradecimiento por la acción policial contra Ramírez. Ramírez, de 34 años, forma parte del equipo de la Asociación de Fútbol para Ciegos de Corrientes y el miércoles por la tarde estaba realizando un entrenamiento en esta ciudad cuando se produjo el robo. La víctima detalló su experiencia en la comisaría 19 de Corrientes a varios medios de la ciudad, entre ellos a la radio 2, cuyo audio fue ampliamente divulgado en el país. Ante la amplia difusión del caso, el jefe de la policía de Corrientes, Eduardo Acosta, pidió una investigación inmediata del delito y el jueves recuperaron las pertenencias de Ramírez y detuvieron a un joven de 19 años. La policía dice que en tres horas pudieron rescatar mis cosas y es mentira. Dijo Ramírez al afirmar que fueron un vigilante y un grupo de albañiles que trabajaba en el hogar escuela donde se encontraba él, quienes lo ayudaron a averiguar lo sucedido y dieron con el sospechoso. Casi vende una bolsa de aire por 20.000 dólares. Su nombre es Dan Ossie, natural de Williamsburg. Y si no llega a ser porque Ebay retiró su oferta, hubiera vendido una bolsa de aire por 20.000 dólares. Realmente la subasta, cuando fue colgada, era con la intención de gastar una broma comenzando con el precio de 40 dólares. Aire de Williamsburg, una granja para un barrio tan de moda. Decía la descripción de la publicación realizada por Dan Ossie en Ebay. Dan prácticamente olvidó su oferta de venta en internet cuando lo recordó tres días después y se percató de algo que le debió dejar estupefacto. Y es que con el paso de las horas la gente se tomó bastante en serio su oferta y realizaron muchas preguntas sobre la bolsa y su contenido de aire y pujaron, pujaron mucho. Tanto que la subasta alcanzó algo más de 20.000 dólares. Dan no lo podía creer, tan solo había andado por las calles de su barrio con una bolsa y la había llenado de aire que recorría el lugar. Aunque el dueño de la bolsa estaba ya casi rozando su dinero, Ebay se puso de por medio retirando el anuncio afirmando que vende nada. Va en contra de la política de su empresa. ¿Qué te parece, qué os parece vender nada? Bueno, pero si la gente lo quiere comprar... Ya, sabes que es una bolsa de nada, de aire. Pues oye, si yo quiero aire, pago 20.000 y 50.000 si quiero. Y lo que haga falta. Yo también pienso eso porque a lo mejor vivo en, no sé, en Australia y quiero... Aire de... De allí. A ver cómo huele. Y además puede decir que está vendiendo una bolsa. Otra cosa sería vender una capa de invisibilidad o algo así que no se ve, pero una bolsa... Claro, una bolsa puede costar... Hay gente que compra bolis con regalos. Ahí Ebay no lo ha hecho bien. No. No ha estado ahí... Además habría estado gracioso y quien quiera vender, comprar ese aire, pues es eso. El problema es de esa persona. Claro. Las condiciones están clasas, él no mentía. ¿Tú no tienes 20.000 dólares para aire de tu dieta corriente? Por supuesto, los tengo guardaditos. De hecho, me queda un poquito, pero... Te has quedado loca con la noticia y has dicho, ostras, cómo no vi yo esta puja antes. Sí, la verdad es que deseo aire de este lugar. Bueno, pues vender nada, no ver nada y... Y que te lo rechacen, ¿no? La denuncia. Y que te lo rechacen. Esto es una discriminación total. Es muy feo esto. Al pobre argentino que le robaron y no le hicieron ni caso. No, y lo peor ya no solo es que no te hagan caso y que te digan que no puedes denunciar esto porque no lo has visto, sino que además te hagan firmar una nota de agradecimiento cuando no han hecho nada. Estás estimando. ¿Qué piensas? Que este hombre vive solo, no tiene familia. Muy mal la policía de corrientes. Muy mal. Muy mal. Bueno, y... Pero muy bien. La isla escocesa. Sí, la isla. Ole. La mujer dirá, al siguiente viaje que se me pierda también voy a hacer lo mismo. Se me pierde la maleta. Me iba a casar. Y ya tienes doce vestidos de novia. Doce vestidos. Además de su talla y todo, maquillaje. Bueno, maquillaje suponemos que sí que tendría ella. Y una tiara. Seguramente la chica no tenía tiara en su maleta y se la llevó. Seguro que no. Por la cara. Seguro. No, en verdad, este momento tiene que ser muy traumático, ¿sabes? Tú te vas a casarte a no sé dónde. Vale, ¿y el seguro? De la compañía de seguros. Vamos a ver. Dieres tu vestido de novia y me dices que no contratas un seguro. Sí, por un poquito más. Bueno, pero es que el seguro, vale, te lo puede abonar, pero no está tu maleta al día siguiente. Seguramente no llegaría hasta unos pocos días después. Y tú te ibas a... O sea, eso yo creo que a mí me daría un infarto. O sea, si me pasara... Y mira que no soy de casarme, pero si me pasara, mataría a cualquiera de la compañía. Más que nada porque tú tienes un tiempo preparando esto. Claro. Y ya independientemente de que sea un evento, pues como la boda o lo que sea, sino que es eso que tú has dedicado un tiempo, un dinero en preparar todo esto. Nada. Y después... Si nos pasa alguna vez el vestido de novia en la maleta de mano. Exacto. Que no perderlo de vista. O vayamos todos a casarnos a este lugar y entonces vemos que son generosos. Sí. Exacto, sí, sí. Yo creo que está bien eso. Son buenos vecinos. Sí. Por aquí no hay mucho de eso. No, yo creo que aquí te dicen, bueno, pues toma unos vaqueros. Si acaso. Sí, lo importante es que te cases, ¿no? Como vayas vestida. Exacto. No hace falta tianos ni vestidos. Tú te quieres casar con esa persona en ese lugar, pues adelante. Y te dirían eso probablemente. Es su trauma. Es su trauma. Porque luego, ¿qué haces con ese vestido de novia? Te recuperan la maleta y ¿qué haces con ese vestido de novia que no has usado? Lo vendes. O lo devuelves y le dices, mira, nena, es que no me sirve. Exacto. No me ha servido de nada. Lo puedes vender en Ebay junto a una bolsa de aire. Exacto. O, no sé, 200.000 dólares por lo menos. Yo lo veo justo. Si el aire vale 20.000, lo tiene que costar 10 veces más. Que además es un vestido de novia con leyenda. Bueno, y los minios, estos grandes personajes que sí, últimamente habéis ido al cine, los habréis visto en las pantallas. En algún momento. Y no, y por la calle me suena a ver algún... Algún cartel, ¿no? Sí, alguno. Suelto por ahí. Yo no he visto nada. ¿No? Por esta Valencia petada. Bueno, Valencia y España, supongo. Pero mira, son personajes que también tienen su labor en el mundo real. Han salvado a la vida. Han salvado a una niña. Probablemente cuando decidieron comercializar los peluchos no pensaron que esta iba a ser la función. Pero imaginaos, el minio tiene que ser de un tamaño importante, ¿no? Porque tú caes sobre un peluche normal y corriente. Ya, pero era un bebé. Era una niña, sí. Era una niña pequeña. Hubiese sido igual si hubiese sido un Pikachu. No. Lo hubiese matado. No lo hubiese matado igual. Creo que sí. ¿Has agarrado un peluche? Una niña de 5 años. Ya está crecidita. Pero bueno, llegó a romperse el brazo. O sea, que no cubrió todo el cuerpo. Pero fue igual. Como una colchonita. Saltar una colchonita. De hecho, la niña se tiró, yo creo. A ver, a ver. Para ver si rebotaba. ¿Cuál era la fuerza del minio? Si realmente... Y al final no le gustó mucho. Dijo, bueno, me he roto un brazo. No. No, eso luego ahora, pues, escayolada y las firmas y luego para los niños eso es una experiencia. Que tienen que vivir. A ver, sí, porque yo, por ejemplo, soy una persona que nunca se ha roto nada. Y es cuando, ay, pues yo me rompí un brazo y yo, yo no me he roto nunca nada. Esto es que conozcamos a Noelia. Pues yo me he roto un brazo y lo más guay de todo fue cuando lo tenía todo firmado y todo lleno así, ¿sabes? De mugre. La negrita al final. Y el cuello. Llevar el collarín. Era muy, ¿sabes? Soy una chica mala. Yo collarín también lo he llevado, pero a mí nadie me lo firmó. No, a mí tampoco. Es que es como espuma. Da mucho calor. Da mucho calor. Sí, a mí me hicieron un esguince en pleno verano, como estamos hoy, en una aguadilla, haciéndome una aguadilla en una piscina que me queda con la cara de ese chaval y cuando lo vea... Volveré a por él. Sí, porque desde entonces tengo secuelas, así que... Pues cuidado con las aguadillas ahora que estamos en verano. Sí, y que hace mucho valor, ¿eh? No sé si habéis enterado. Así que no os lo ha contado. No, ni lo he sentido tampoco. ¿Habéis escuchado algún comentario de la gente? No, ni informativos, ni nada. En WhatsApp os han enviado algún... No, ¿verdad? No, nada, nada. Nada. Pues sí, estamos a casi 50 grados, chicos. A punto de asarnos en nuestro propio jugo. Bueno, seguimos. Esta semana vamos a pasar a la sección de música de esta semana. Y esta semana os hemos traído un grupo de música pop, pero sobre todo soul, de origen estadounidense. Y aunque interpretaron canciones de diferentes géneros musicales, desde el duo, la psicodelia hasta la música disco, bueno, pues englobaron muchos estilos. Pero bueno, sobre todo el soul, la característica principal. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué estamos aquí? Soul, duop, pero no sabemos qué. Pues os hablamos de la Supreme o The Supreme. Un grupo formado en Detroit en 1961, Diana Ross, Mary Wilson y Florence Ballard fueron las primeras componentes de este grupo. Originalmente se llamaban The Primetists y eran un cuarteto ya que también contaban con la presencia de Bárbara Martin. Con esta formación solo grabaron un single en la compañía Lupin en 1960. Cuando en 1961 firmaron con Motown, cambiaron su nombre a The Supremes y Bárbara Martin abandonó la formación convirtiéndose así en un trío. Gran acierto de Bárbara Martin, ¿no? Dejar el grupo como el quinto Beatle. Gran acierto. De dejar esos grupos justo cuando van a empezar a saltar. Es que muchas veces esto de donde comen tres, comen cuatro. No. No, si comen tres, hay comida para tres. No hay más. Porque si comen cuatro hay menos comida para los cuatro. Claro, y ya hay un majaleo, comidas familiares. No, faltan menos gente, mejor. Son grandes hitos de la historia de la música. La música. Bueno, el grupo fue de vital importancia para el pop ya que promocionó de buena forma la música negra por todo el mundo con verdaderos clásicos musicales que, bueno, os vamos a poner esta tarde. Va a ser brutal escucharlas. Empezamos con la primera y la más famosa. O sea, yo creo que es The Boy From Ipanema de The Supremes. The Boy From Ipanema de The Supremes Tall, and tan, and young, and handsome, The Boy From Ipanema de The Supremes. Goes off in hand, when he passes, each girl he passes, goes on. When he walks, it's like a samba that swings so cool and sways, so gentle that when he passes, each girl he passes, goes on. The Boy From Ipanema de The Supremes Tall, tall and tan, and young, and handsome, The Boy From Ipanema de The Supremes. The Boy From Ipanema de The Supremes. Goes walking, and when he passes, each girl he passes, goes on. Oh, but I watch him so sadly. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ya hemos llegado al revuelto curioso de esta semana, que os vamos a hablar de un país bonito, histórico, cercano, mediterráneo, y que probablemente, bueno, sé que vosotras ambas habéis estado, pero probablemente nuestros oyentes hayan estado también. Y que algún día, o sea, algún día no, algún día fue la capital del mundo. Sí, con Roma. Estamos hablando de una capital capital. Estamos hablando de Italia, cómo no. Y, por ejemplo, os contamos que Italia es el único país del mundo que tiene dos estados completamente rodeados por su propio territorio, que son la ciudad del Vaticano y San Marino. Así que es un estado que ocupa dos estados, que engloba dos estados. Sí, y con el suyo tres. Es acaporador en Italia. Sí. Bueno, el idioma hablado en Italia, en la Italia contemporánea, es el florentino moderno, que es un dialecto del toscano, que a su vez proviene del latín. O sea, que Florencia... Es un derivado de un derivado de un derivado. Pero Florencia tiene ahí su importancia en Italia, ¿no? Que siempre pensamos en Roma, como hemos dicho, que es la capital del mundo, pero tiene otras ciudades importantes. Pues, además de que provienen de que hablan el florentino moderno, en Italia se hablan innumerables dialectos. Entre ellos cuentan con el franco-provenzal, el fiurlano, el sasarés y diversas variantes del albanés, alemán, catalán o castellano. Sí, todos esos idiomas hablan. Todos esos juntos. Madre mía, qué jaleo. Lo peor es que se entienden. Lo peor es que se entienden. Y el que se habla... Yo solamente he estado en Venecia, en cierto crucero que hice un día. Un día. Y me pareció que eso no era italiano ni nada. Pues sería albanés o alemán o algo así, de estos que has dicho tú, porque es que yo no entendía nada. Quizá tenga algo que ver que Venecia es una ciudad... Un poco, ¿sabes? Últimamente se está haciendo famosa así a nivel turístico. Últimamente. Última vez. Entonces quizá te cruzas con algún turista. ¡No! Los gondoleros. Ah, pero es que los gondoleros hablan todo. Hablaban muy raro entre ellos. Sí, eso sí. Hablaban muy raro entre ellos. Y se gritaban mucho. Un gondolero. Un gondolero. Es que lo tendrían que incluir en la lista. Hablaban niñón. El gondolero. Niñón. No, pero sí que es cierto que hablan prácticamente en cada región se habla un dialecto diferente. Así como en España tenemos ya con cuatro o cinco... ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro... Cuatro o cinco. Cuatro o cinco dialectos y ya es como... Ya es como demasiado. Deberíamos hablar todos el mismo, ¿no? Para entenderlo. Pues ellos en cada región tienen prácticamente un dialecto. Y son felices y nadie lo discute. Y conviven. ¿Os parece sexy el... Bueno, Patricia Brut, ¿te parece sexy el acento italiano? El acento italiano me parece sexy. Me parece el más sexy otros, como el francés, pero el italiano no está mal. Tiene su puntillo. ¿Qué te gusta más, el acento o el hombre italiano? O la persona italiana. A mí es que los italianos en general no, ¿eh? A mí tampoco. A mí es que no. No, ese buen rollo, esa vespa, ese morenazo, no sé, no me va. O sea, me gusta más su lengua, su dialecto, su idioma. Te ha salido lengua primero. Sí, te ha salido lengua primero. Bueno, yo también estoy de acuerdo con eso, porque es que me parecen muy chulos. Sí. No se puede ir así por la vida. Demasiado somos guapos. Tienen el guapo subido y no. A ver, lo son, en general, ¿sabes? Tú los ves en general y hay más guapos italianos que guapos españoles. Sí, correcto. Pero no es para tanto, no es para tanto. No. Porque luego ya parece muy superficial, muy... No. No. A Miriam, no. No. Italianos, normales. En general, nosotros al resto de la mesa tampoco. Tampoco. Bueno, también otras curiosidades es que hay cerca de 15.000 catalanoparlantes en la isla de Cerdeña, fruto de una migración procedente, obviamente, de Barcelona. 15.000. Sí, casi un pueblo. ¿Sí? No, casi, no, un poquito más. Yo no lo conozco... A mí esto del medir por habitantes, yo eso no lo controlo nada. Yo tampoco. Pero bueno, 15.000 me parece un número. 15.000 es un número bastante considerable, creo yo, para decir que luego el catalán solo sirve en Cataluña. Es que igual, con esta migración, los barceloneses lo que querían era también independizar parte de Italia. Claro, independizar Cerdeña. Porque, a ver, Cataluña, Valencia y Baleares no es suficiente terreno, ¿sabes? Pues dijeron, vamos a por Italia. Así propagan su idioma y ya, pues... Como aquí no hay disputas por la lengua. Más es mejor. Sí, no como antes, que era peor. Exacto. En este caso de la lengua es mejor. Bueno. Bueno, pues como decíamos, Florencia es una de las ciudades más importantes y fue la penúltima capital del país antes de Roma. Pasa por ser la ciudad renacentista por antonomasia y se dice que de los 10.000 artistas más importantes del segundo milenio, al menos 3.500 habrían vivido o trabajado en esta ciudad. Y bueno, obviamente esto se nota muy rápidamente cuando tienen esta influencia italiana. Visitas la ciudad y lo ves, ¿no? Ajá. En sus calles. Sí. Hombre, pero es que de 10.000 son 3.500, ¿eh? Es más de un cuarto. Sí, sí, sí. O sea, es importante. Florencia tuvo... Pero porque, a ver, estaba ahí un auge, ¿no? Había un apogeo de gente... El Renacimiento no hacía ahí. Era que ahí, pues entonces la gente iba a... Aprender. Claro, hoy en día, ¿no? Música. ¿Quieres un grupo tal, ser un poco famoso? Pues te vas a Madrid o a Barcelona. Ah, bueno, estamos hablando en España. En España, sí, porque en el mundo, a nivel mundial, no sé... Yo creo que te tienes que ir a Estados Unidos. No sé muy bien qué ciudad, pero... A los Ángeles, que tienes que ir ahí a... Tiene música. Quieres hacer algo y te vas a Estados Unidos y lo tienes todo. Sí. Es la capital, capital, capital. La capital del mundo. Top, top, top. Bueno, el país fue gobernado en un momento por Benito Mussolini desde 1922 hasta 1943 y tuvo una ocurrencia curiosa, enderezar la torre inclinada de Pisa. ¿Lo consiguieron o no? ¿Vosotras qué creéis, chicas? No. Pues yo creo que sí. Tú la acabas un poquito más inclinada. Porque antes yo estaba allí, yo lo vi, yo estaba más inclinada. En el 19... Lo dijiste Benito, a ver, a ver. En el 19 tú pasaste por Pisa y dijiste... Vamos a ver. Está muy inclinada. Se va a caer, se va a caer. Pues no, fue incapaz de hacer esto. Fue incapaz de hacer otras cosas, pero esto no lo consiguió. Cosas de estos hombres. Sí. Que tenían el ego muy subido y pensaba que lo podían hacer todo. Se creían deuses. O que estaban ahí por la gracia de Dios. Bueno, pero Pisa... En Pisa siempre conocemos la torre inclinada de Pisa, pero hay otras dos torres inclinadas que reciben mucha menos atención que la celebre torre del campo de Miracoli. Y en Venecia también es frecuente que los campaniles de las iglesias estén ligeramente inclinados, pues quizá por el agua, ¿no? Que no sea un terreno muy estable. Pero bueno, San Marcos, que es la catedral, es una excepción. Ahí están bien rectos. Está todo recto. Está ahí Benito y Suini sujetando con el hombro. Lo está aguantando. Bueno, en Italia hay tres volcanes activos. Son Etna, Stromboli y Vesuvio. Y 29 inactivos. O sea, tener cuidado, italianos. Que cualquier día os quedáis. Reducidos a cenizas. Entre estos últimos se encuentra la isla volcánica, ahora sumergida de Ferdinande. A mí me gusta mucho el volcán Stromboli. Me suena como... Como que va... Es divertido. Sí. Es como un parque de atracciones. Como que va a petar en cualquier momento, ¿no? Va a hacer boom. Sí, porque, no sé, los otros... No te dicen Etna, pues está tranquilo, ¿no? Es como Enia. El Vesuvio. Es como bueno. Pero Stromboli te da un poco de... Va a ser. Va a ser. Sí. Bueno, esto es un dato yo creo que positivo. Que os podemos decir que el 23% de la superficie de Italia, que serían unos 300.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, son bosques. Bonito. Bonito. Así también apacivan un poco a los volcanes, ¿no? Sí. Que es una contraposición ahí. Pero un 23% es importante, ¿no? Sí. La Toscara no es toda verde. Sí, pero no son bosques todo. No, pero... Pero sí, sí, sí. Está bien. Hay parte. Ellos tienen bosques y viñedos. Sí. Es donde se surge el vino y luego para bebérselo en el bosque. En el bosque. Está todo pensado. Italia lo tiene todo. Y luego aparece Roby Juy por ahí. Y te canta una canción. O te quita el vino. Bueno, en 1946 un referéndum fue convocado para decidir la continuidad de la monarquía o su sustitución por una república. El 54,3% de los votos fue a favor de la república, mientras que el 45,7% lo hizo a favor de la monarquía. Como nota curiosa, decir que el norte votó abrumadoramente a favor de la república, el 66%, mientras que el sur votó lo contrario en un porcentaje similar, el 64%. O sea, en el sur votaron por la monarquía la mayoría, pero bueno. En Venecia el 85% se manifestó a favor de la república. Pues al final ganó la república y... Y es lo que tienen desde el 46. Vale, muy bien, ¿no? Sí. Si queríais saber desde qué año está la república en Italia, pues... Es importante la diferencia, si haces un viaje de norte a sur, es bastante notable la diferencia entre las ciudades del norte y las ciudades del sur. Entonces... Yo nunca he estado, pero yo creo que me gustaría más las del sur. El sur son un poco complicadas. Pero digo paisajísticamente hablando. Sí, son distintas, porque unos son mucho más montañosos, el otro es mucho más, mucho más... No, montañoso también, pero diferente, mucho más mediterráneo, a lo que estamos acostumbrados aquí. El sur. Sí, el sur. Y el norte mucho más montaña, mucho más europeo. Pero hay más... Más europeo. Sí. Te iba a decir, es más ciudad, ¿no? Sí, sí. De ahí la república. El voto de la república. El progresismo, ¿no? Sí. Aquí nosotros somos muy del sur, por eso, bueno, desde... Hace no sé cuántos años tenemos monarquía. Sí. Votada. Son por todos los españoles. Y la seguiremos manteniendo, ¿eh? Claro. Hombre, referéndum tras referéndum. Claro que sí. El pueblo ha hablado y el pueblo quiere la monarquía. No estáis cansadas en vuestros 25 años de vida de tanto votar monarquía a república. Sí, yo ya me he cansado. El pueblo ha hablado. Cada mes vota. No, no es que esto no puede ser. Son muy pesados pidiendo nuestra opinión. Sí, sí. Yo creo que ya debería pasar un poco de nosotros. No te será ironía. Obviamente. Y bueno, pues tras la abolición de la monarquía, llegada a la república en el 46, se estableció que los descendientes varones de los Savoya, la monarquía de Italia, no podrían pisar el territorio de Italia, ¿no? Me parece correcto también. Bueno. Tampoco es cuestión de... El exilio tampoco es la solución, creo yo. Terrar puertas. Bueno, han hecho mucho daño. Esta disposición fue derogada en 2002, os hicieron caso, y poco tiempo después, Víctor Manuel, jefe de la Casa Savoya, hizo una breve visita al papa en el Vaticano, como no tenía que visitar al papa. Yo estaba pensando en el cantante y digo, ¿qué tiene relación con la monarquía italiana? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me pega nada. Anabelle lo acompañó. Es que ellos iban a ser los próximos reyes de Italia, por eso están aquí exiliados. Es Víctor Manuel de Savoya, pero omitió en su carrera artística, omitió el apellido. Sí, no quedaba bien. Y luego mal. No, porque aquí en España tiene mucha rima mala. Muy bien, Noelia, sigamos. Bueno, al principio el término Italia solo hace referencia a lo que hoy es el sur de la península. Poco a poco se fue llamando a todo el territorio por el nombre de una de las partes y quedó el nombre actual. Se desconoce la etimología del término Italia, cosa que nos duele, nos irrita. Porque nos gusta, curiosamente, saber el origen. ¿Cómo puede ser que nadie sepa el origen de esta palabra? Lo investigaremos. Historiadores del mundo. Si hace falta nos dedicamos nuestra vida a ello. Yo cuando tenga dinero voy a invertir en saber la etimología de este nombre. ¿No puede ser tan difícil? Seguro que no. Es la cuna del latín, algo tiene que tener, alguna relación tiene que tener. ¿Seguro? No puede ser. Sí, tiene que ser. Italia, italianae. Italia, Italia, eh. Italia, 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 eh. Bueno, pues Venecia, que es la ciudad de los canales, por si alguien estaba despistado. Podemos deciros que, bueno, es la ciudad de los canales por excelencia, pero sin embargo hay otra ciudad en Italia con más kilómetros de canales que Venecia, que es Milán, cuyos Navigli tiene, disculpad este acento italiano que me ha salido, tiene un total de 142 kilómetros de largo el recorrido de los canales. Pero ahí la moda lo ocupa todo, y el agua desaparece. En Milán no hay agua, hay moda. Sí. Hay gente vestida por la calle. Venga, esto se lo dejamos a Venecia. Sí, va. Para que tengan algo. Claro. Si no, ¿qué tendría Venecia? Si no. Pues... La plaza esa... No. No es lo suficientemente grande. Máscaras, no. Gondoleros, hablando un idioma extraño. Hablando su propio idioma. Bueno, en una de las... En unas marismas cercanas a Pisa, en la Toscana, quiero ir a la Toscana, en el siglo XVII se introdujo con éxito a una especie animal inexistente en la Europa continental, que era el dromedario. Te aseguro que no habíais pensado en qué momento el dromedario entró en Europa, pues aquí. Aquí, en este momento. ¿En Europa? ¿Qué necesidad había de que entrase en Europa? Pues, ¿por qué traen aquí animales americanos que luego extinguen especies españolas? Porque sí, porque la gente... Yo me imagino que será la Toscana que hace calor, cete así un poquito, ¿no? El dromedario que aguanta bien el calor. Ya, hombre, no como en el desierto, pero no sé, quizá. Yo creo que cada animal tiene su lugar. Exacto. Y se ha de mantener ahí porque luego llegan a otras zonas y lo... Cambian todo. Sí, lo fastidian todo, ¿sabes? Pero el dromedario no ha hecho cada año, ¿no? Pobrecito. Y imagínate que un día lo hace. ¿Qué hacemos con el dromedario? ¿Los matamos? Exacto. No. Nada, no se puede sacar las... Bueno, se pueden sacar las cosas de su... Las cosas. Sí, porque se puede hablar de animales, de plantas, de todo en general. Pero cada cosa tiene su hábitat. Endémico, cada cosa su sitio. No mezclamos porque entonces... Mal. Mal. Salen los mutantes. A ver, si hay... Si es una migración natural de los animales, bien. Bien. Pero no que el hombre coja con la mano a un ser vivo y lo traslade, no. Esos huskies que viven aquí en Valencia, este veranito tan fresquito. Sí, y lo tiene que estar pasando súper bien. Exacto. Es un pobre animal. Vale, te entendemos, Miriam. Si es una migración natural, sí. Sí, sí. No, yo... Las cosas por naturaleza bien, no obligadas. Obligación es cero. Libres. Vale, pues volvemos a la sección de música de hoy. Las primeras grabaciones del grupo para el sello de Motown fueron mucho más que una sucesión de temas orientados dentro del Girl Group o del Pop Soul. Diana Ross se situó como la cantante principal de la banda, pero siempre hubo disputas entre su voz y la de Florence Ballard, que en algunos momentos también hizo de voz principal en el trío. Tras varios singles sin repercusión a finales de 1963, llegó su primer top 40 con el tema When the love light starts shining through his eyes. Así un título breve para poder decirlo. Sí. ¿Sabes? En la mesa. He escuchado esta canción. Sí. He escuchado When the love light starts shining through his eyes esta tarde y me ha parecido... ¿Cómo? Estupenda, recomendable. La persona que te escucha dice, ¿qué? ¿Perdona? ¿Me he quedado en throne? En cuanto dijiste hola. Bueno, Barry Gordy, creador de la compañía Motown, volcó mucha de su atención en el trío y finalmente en el 64 consiguió que Where Did Our Love Go? se convierta en un número uno. El tema estaba escrito por Holland 2 y Holland y se convirtió en el patrón a seguir en varios de sus siguientes números uno durante el 64 y el 65. Baby Love Stab, In the Name of Love, Come See About Me y Back in My Arms Again. Son algunos de estos números uno, con este súper inglés británico. Con Dayana Rosa al frente y unas coreografías estilizadas junto con un estilo muy visual, triunfaron en las televisiones y conciertos en directo. Entonces ahora os vamos a dejar con uno de estos éxitos, que es la canción de Stop in the Name of Love, que es un título ya llamativo y, ¿sabes? Sí, conocido. Así que os dejamos con esta canción de The Supremes. Stop in the name of love Before you break my heart Baby, baby, I'm aware of where you go Each time you leave my door I'm watching you walk down the street Knowing your other love you need But this time before you run to her Leaving me alone and hurt After I've been good to you After I've been sweet to you Stop in the name of love Before you break my heart Stop in the name of love Before you break my heart Take it all over Take it all over I've known of your secluded nights I've known of your secluded nights I've even seen her Maybe once or twice But it is her sweet expression Worth more than my loving affection But this time before you leave my arms And rush off to her charms Take it all over Haven't I been good to you? Take it all over Haven't I been sweet to you? Stop in the name of love Before you break my heart Stop in the name of love Before you break my heart Take it all over Think it all over Think it all over Think it all over I've tried so hard Hard to be patient Hoping you'll stop this infatuation But each time you are together I'm so afraid of losing you forever Stop in the name of love Before you break my heart Take it all over 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 Que son Mary Kate y Ashley Olsen Que han pasado de ser niñas prodigios a iconos de la moda en el mundo Y bueno, hay otras cosas más raras, pero bueno Bueno, todos hemos crecido admirando a alguien Es algo que es así Que nadie puede negar Y en el caso de la generación de los nacidos en el último lustro de los 80 Los ídolos aparecían cada mañana de sábado en la televisión mojados en galletas María Y acompañados del placer sabático de quedarse en pijama junto al mando de televisión ¿No lo habéis hecho esto? Bueno, el mando no siempre Yo cuando era pequeña Te levantabas Exacto, yo tampoco tenía mando Además yo era el mando de mis padres Sí, yo también Que me decían a la cambia de canal Porque las pequeñas hemos sido, las o los pequeños hemos sido el mando de la casa Yo te entiendo Levantate tú ¿Y cómo decías que no? Pero yo recuerdo esos sábados por la mañana De ponerte ahí En Antena 3 sobre todo Hacían ahí una serie tras otra toda la mañana Luego llegaba la hora de conferencia Madre mía, estoy embotada de tele Bueno, el ritual era el mismo de cada semana Steve Burkel, Blossom, Tia Itamera O Punky Brewster ¿Os acordáis de Punky Brewster? Sí, me gustaba muy Gracias Bueno, se intercambiaban la pantalla Hasta la hora límite que nuestros padres nos dejaban O nuestros abuelos Y nos pedían ir con ellos a por el pan recién hecho Me encantaba bajar a por el pan Sí Lo odiaba A mí me gustaba Pero nunca iba Pues quizá por eso te gustaba Y bueno, entre todo este conjunto de series y de gente que se colaba en la casa Pues había una encantadora niña rubia con flequillo llamada Michelle Tanner Que era la más pequeña de la familia Tanner En la que padres forzosos, ¿no? O full house en inglés Consiguió convertirse en un fenómeno popular capaz de cautivar a todas las generaciones Pues esta niña, como supongo que ya todos sabréis, no era una sino eran dos Y las actrices que las encarnaban eran pues estas dos gemelas Mary Kate y Ashley Olsen Que se repartían el papel con solo seis meses en una serie que se mantendría desde el 86 hasta el 95 Nueve años en antena Casi una década de series O sea, las chiquillas crecieron Sí, además al principio No conocían otra vida aparte de la serie Ellos tenían su casa y luego la casa de padres forzosos Y es que eran muy pequeñas Muy, muy pequeñas Desde bebés prácticamente Y bueno, pues lejos de caer en el olvido después de su desaparición de esta serie Se convertirían en estas gemelas que no eran exactamente idénticas Había algunas diferencias pero mínimas Sí, se convirtieron en las reinas del star system hollywoodiense en su adolescencia Y contra todo pronóstico se convirtieron al final en diseñadoras de moda capaces de ganar premios Como el CFDA por su firma de Row Algunas de las curiosidades de las gemelas en la serie que acabamos de nombrar Son por ejemplo que Mary Kate y Ashley Olsen Interpretaban, como hemos dicho, el mismo personaje, el de Michelle Y fueron seleccionadas por ser las únicas niñas que no lloraron durante el casting Bueno Ya te digo que eran bebés porque te pones la primera temporada Y nada, son bebés La niña no aparece ni siquiera el nombre de ellas dos Porque es que eran muy pequeñas Bueno, no hacían nada No estaban casi ni registradas Recién paridas Sí Y me parece un gran criterio, ¿no? Lo de como no lloras Pues les vas a venir bien Bueno, pues cuando cumplieron seis años comenzaron a ser diferentes físicamente La audiencia se daba cuenta cuando las niñas se cambiaban Se pensó en elegir a una única gemela Y la seleccionada fue Mary Kate Sin embargo, las dos eran muy queridas por el público Y John Stamos tampoco quería que una de ellas abandonara la serie Así que ambas siguieron interpretando el papel Michelle aparece en la serie escribiendo y comiendo con ambas manos La madre real de las gemelas Olsen se planteó el hecho de que sus hijas no tuvieran una infancia normal Y decidió sacarlas de la serie al finalizar la primera temporada Los productores que no estaban dispuestos a perder a Mary Kate subieron sus salarios Y la madre cedió dejándolas que continuasen hasta la última temporada Esto provocó que en el futuro de sus hijas con apenas 20 años fuesen multimillonarias Sí, por eso hoy en día pueden... Hacer lo que les traga Exacto, vender aire, si quieres O dedicarse a respirarlo ya, no hace falta ni que vendan Bueno, pero aparte de la serie, las hermanas también han interpretado otros papeles famosos Quien no recuerda a aquellas dos niñas llamadas Alicia y Amanda Que intercambiaron papeles en dos por el precio de una Me encantaba esa película, por favor, la veía una vez y otra vez Y la ves hoy en día y la sigues viendo ahí tan bonita Sí, en el campamento Y yo por lo menos pensaba Que no me voy a ir alguna vez a un campamento y me pasaráis Porque tendré una gemela rica con Vincenzo Sí, yo quiero Yo también lo pensé Pues bueno, quien no recuerda a aquella pringosa hamburguesa llamada Sloopy Joe A la que Ashley tiene que enfrentarse en el campamento Colway Dios, menudas escenas nos ha dejado esta película Bueno, algunos menos desde todas aquellas películas que se lanzaron Esta fue una de las que más éxito tuvieron cuando eran más pequeñas Otras se lanzaron directamente a VHS sin pasar por las salas de cine Muchos hemos crecido con ellas y otros lo han hecho observando desde la lejanía su metamorfosis Un proceso cíclico que ha supuesto radicales cambios de look Mil y un colores de pelo y una vida amorosa seguida con lupa por los paparazzi Cosa que bueno, pues las ha podido un poco rayar Trastornar un poquito Trastornar ¿Qué opináis de que estas niñas hayan crecido entre cámaras? No tenían opción Su madre vio la pasta y dijo Claro, pero ¿qué opinión os merece eso? Que decidiese darles una vida normal y que luego dijese Ah, bueno, pues como es dinero Pues es que hay gente para todo A ver, hay que verse en esa situación, ¿sabes? Bueno, pero las niñas no estarían en el primer casting si la madre no los hubiese llevado O sea, quiero decir Sí Que la madre propició esto Sí Pero bueno que, no sé, hay que verse también Si tú lo quieres, a ver, su madre en un momento tuvo un momento de lucidez, ¿no? Pero luego una televisión te puede pagar Te toparon los ojos con billetes Ostras, pero... Y ellas tampoco Bueno, sí que se han alejado ya Ya están alejadas de ese mundo Claro, pero es que con la pasta que tienen pueden hacer lo que quieran con su vida Pero no... Con lo que ganaron en esos nueve años Ya pueden hacer todo lo que quieran Que es muy difícil Sí que poco a poco están un poco ya pasando más desapercibidas, ¿no? Por lo menos igual en Hollywood sí que las persiguen un poco más No las dejan en paz Pero aquí ya no son ni tan oídas ni tan... Porque claro, no hacen ya películas No hacen... Entonces, no sé Por eso que se alejan Sí que se están alejando un poco Igual ellas tampoco están de acuerdo con la infancia que tuvieron Pero me parece un poco duro Porque probablemente es eso Al fin y al cabo estás trabajando Y con seis años pues vas al colegio, tal Yo creo que es tener mucha presión Someter mucha presión a unas niñas Desde que tenían meses hasta los nueve años La suerte que puede ser que tuvieron ellas Es que siempre estaban las dos ¿Sabes? Que no estaban solas No se encontraron solas frente a todo el mundo Que si tenían un problema lo podían decir a la otra Y se entenderían Tienes a alguien con quien apoyarte Que te entiendes cien por cien Eso sí Eso es la parte buena Que igual por eso tampoco se han perdido Como otros niños prodigios Pero eso también tiene un lado negativo Puede ser que estuviesen siempre juntas Fue algo negativo Que nunca estaban solas No tenían tiempo para ellas mismas Siempre tenían a la pesada de su hermana A día de hoy siguen estando juntas para todo Bueno, porque una Han hecho una marca de moda Juntas Una no es sin la otra No son las gemelas Solsen Si solo hay una Pero yo creo que si una dice Voy a sacar esto Sí, pero tiene más fuerza siendo gemelas Yo creo Sí De hecho yo creo que sí que ha habido Alguna disputa entre ellas Importante Es normal también Son 30 años de hermandad De hermandad Pero bueno Yo pienso que es positivo Que si fueran dos Sí, a ver Yo también veo más parte positiva Pero también es cierto Que es eso Que algún aspecto negativo Tiene que tener Pero bueno Yo no estoy muy de acuerdo Volvamos a la pregunta inicial No estoy muy de acuerdo Con ese tráfico de niños Ya hemos puesto tráfico Ya hemos lo Trabajo de niños Exacto Y bueno Si por algo se han nutrido Estas dos gemelas En estos años Es por un talento para la moda Que se ha plasmado A partes iguales En su estilo de propia persona Y en las colecciones Que han ido diseñando Poco a poco A lo largo de los años De Rowe Elizabeth and James Y también Olsen Boy Conforman hoy Su emporio multimillonario Con todas sus consecuencias Pues lo que guardaron De sus años mozos Más lo que les reporta ahora El estilo de Medicaid Ha sido en los últimos años Un compendio Pusquan perfecto Del grunge El bojo Y su pasión por la oscuridad En una entrevista Describía Un cementerio Del East Village De Manhattan Como uno de sus lugares De mayor paz En el mundo Ha sido prescriptora De tendencias Como las Brickenstock Los vestidos Túnica El pelo hombre Plagiado Hasta la saciedad Con el nombre De mechas Californianas O de las camisas De cuadros masculinos Como fiel pareja De un par de leggings Pero desde hace algún tiempo Su estilo Se ha refinado Hacia un clasicismo Mucho más maduro Ashley Es la mitad Más minimal Del duo Del blanco Y negro En todas sus Versiones clásicos Eternos Como el Bricking De Hermes Y Chanel Y un resultado Que respira El American Way of Life Por los Cuatro costados Que ha evolucionado Paulatina Y elegantemente A sus máximas posibilidades Hombre Es normal que con el tiempo Hayan ido siendo Más clásicas Más maduras Son mayores Pero han cambiado mucho Me acuerdo Cuando eran jóvenes En las películas Super noventeras Incluso cuando eran más adolescentes La ropa que llevaban Que salían en las revistas La ropa que llevaban Era como mucho más Ropa impuesta Ya no impuesta Sino Cuando ya decidían Ella su ropa Sino mucho más extravagante Mucho más para llamar la atención Y a día de hoy Cada una su estilo ¿No? Sí Exacto Bueno pues dos hermanas Que nacieron con dos minutos De distancia Dos centímetros y medio De diferencia De estatura Dos mitades De una cuadratura De un círculo Que ya se han alzado Con tres premios Del CFDA Como hemos dicho antes En 2012 2014 y 2015 Que las ha llevado a figura En la revista Time Entre los 100 iconos De la historia de la moda Y que han acompañado Durante casi tres décadas A tres generaciones distintas Quizá haya sido El talento O quizá nacer en un país Cuya fama tiene un efecto Boomerang Capaz de ser generoso Hasta la máxima potencia En la reconversión De sus ídolos Habiendo sido Nuestros testigos Desde la distancia Y desde la infancia Sí Y desde el paso del tiempo Crecerán con nosotras Exacto Hemos crecido con ellas Sabremos Somos la generación 89 Porque Patri Buru también Es del 89 Es de ese gran año Ese año Ese año En el que pasó todo Y que crecieron personas estupendas Bueno y con la vida Intensa vida de estas gemelas Pues os dejamos esta tarde de cine Y vamos a continuar con la sección de música Y bueno pues volvemos con The Supreme Que después de 1965 Ya no todos sus éxitos Subían directos a la más alta de la lista Pero siguen interesando al público Durante esta etapa Muchas estrellas de Emotown Se quejaron de la atención Que Barry Gordy daba a Diana Ross De ellas Marta Reeves Fue una de las que más minimizó El trabajo de Diana Ross Dando importancia A las otras dos componentes del grupo A mediados de 1967 Florence Ballard Fue sustituida por Cindy Billson Componente del Patty La Bellan De Blue Bells Florence Ballard Cayó en una depresión Y acabó muriendo En un ataque cardíaco En 1976 Fue como siempre La rarita del grupo ¿No? La rebelde Sin causa Tras la salida de Florence El grupo pasó a llamarse Diana Ross And The Supremes Y comenzaron ahí los rumores De la carrera en solitario De Diana Ross En 1967 Introdujeron a su música Ciertas influencias psicodélicas Que se pueden ver En Reflexions Dando al grupo nuevamente La fama Pero en esta etapa Solamente se podía observar A Diana Ross Ya incluso En las otras Ya que incluso Las otras dos componentes Ni siquiera Apenas aparecían En algunos temas Como Love Child O Someday We'll Be Together En noviembre del 69 Diana Ross Empezó su carrera en solitario Siendo su última actuación Con el grupo En enero del 70 En Las Vegas Jane Tarrell La reemplazó Y el grupo Se mantuvo hasta el 77 Con diferentes éxitos Pero al final Acabó desapareciendo Así que cambió Por completo el grupo De lo que fue De lo que empezó Nada No quedó nada Diana Ross fue la única Que continúa Como pasa con muchos grupos Que van cambiando De componentes Os dejamos ahora Con la última canción De The Supremes Que es Baby Love Thank you Come on Baby Love Baby Love My Baby Love Bueno y esto ha sido Todo por hoy La tarde de hoy La hemos pasado Con nuestra amiga Patricia Bru Ha sido un placer Ha sido un placer Estar aquí Te lo has pasado bien Me ha encantado Saber curiosidades De vosotras De primera mano No solo escucharos En el coche Sino además El oíros y veros Aquí en directo No, mola Creo que volveré Si mi nombre me lo permite Si queréis vivir la experiencia Que ha vivido Patrick Por favor Escribirnos Un correo A curiosity Arroba Egemail Punto com También os podéis encontrar En facebook Y enviarnos un privado Facebook punto com Barra programa Curiosity radio También encontrarnos En twitter Arroba curiosity radio Y en nuestro blog Donde subimos los podcasts Y las imágenes Y todas las curiosidades Que es Programa Curiosity radio Punto blogspot Punto com Y si ya queréis Ya en máxima potencia De curiosity En youtube Curiosity radio Es nuestro canal Donde tenéis que suscribir Os tenéis que darle a me gusta Compartir Y todas las cosas Comentar también Bueno Y como siempre decimos Emitimos desde Mislata Radio La 88.8 Y también para la charsa De emisores municipales Valencianes Y como siempre decimos Hoy a tríos Y puede ser No dejéis de ser curiosos No dejéis de ser curiosos Gracias.